Es imposible y antinatural. No me interesa. Te había tomado por un científico. Soy un científico. ¿Sí? ¿Y tu visión de futuro? Una gran oportunidad. Está llamando a tu puerta. Estás tratando de manipularme. Sí, lo estoy. ¿Y tú? Estamos en la antesala de algo fantástico. Necesito que la que nos acabo conmigo. ¿Qué ocurre? ¿Estás abierta a lo que sea? ¿Realmente abierta? Vamos a dejarte en estado. Debo de estar loco al hacer esto. Quizá estés loco. Pero también estás embarazado. Estoy embarazado. No puedo retener nada. Es el mareo matutino. Se te pasará enseguida. Alex, estás sudando como un caballo de carreras. ¿Te ocurre? Todo es perfectamente normal, salvo el hecho de que la madre es también en paz. Estás preciosa esta noche. Tú estás resplandeciente. Resplandeciente. Sí, estás radiante. ¿Cuál es la buena noticia? No la harás. Y si esto sale a la luz, estás acabado. Mis pezones están muy sensibles. ¿Qué? Te vas con el cuerpo. No. ¿Os estáis besando? Alex, no estás en condiciones de iniciar una relación. Quiero que lo sepas todo sobre mí. Estoy embarazado. De Universal Pictures y Ivan Reimann nos llega algo inconcebible. Dios mío. Arnold Schwarzenegger. Fíjate qué piel tan suave. Se acabó. Danny DeVito. Los tíos no tienen verés. Los tienen las mujeres. Eso es lo bueno de ser un tío. Y Emma Thompson. ¿No tenéis los hombres y a bastante poder? ¿Vais a quitarnos también esto? Yo armaré. Protegeré. Criaré a ese milagro. Todos los... Cállate. No, no me calles. Yo quiero a mi bebé. Junior. ¿Es el primero? Sí. No tengo nada que ponerme.